En algunas regiones donde se encuentran los bosques tropicales húmedos de América del Sur, durante el siglo XXI han emitido más cantidad de carbono de la que han acumulado. Esto se debe en buena medida a los procesos de desforestación y degradación de los ecosistemas forestales, junto con el impacto de las sequías. Hoy por hoy es imprescindible el estudio y monitoreo del ciclo de carbono y los impactos del cambio climático en los bosques y selvas. Por ejemplo, en zonas como la Reserva de la Biosfera de Calasmul en Campeche, la segunda selva tropical más importante de Latinoamérica después del Amazonas, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM han instalado el Observatorio Mexicano del Clima y la Composición Atmosférica, proyecto que busca generar un mayor entendimiento sobre el ciclo del carbono y la contaminación atmosférica en México. Los expertos universitarios sostienen que esta región con la mayor reserva mexicana de bosque tropical, más de 700 mil hectáreas, y vegetación características es el sitio idóneo para estudiar todas las aristas de este fenómeno que ya impregna a todos los niveles de nuestro día a día e implica afectaciones a nivel global. Conscientes de la relevancia del calentamiento global y el cambio climático, este grupo de científicos han emprendido la nueva aventura al establecer en el sureste mexicano un sitio de validación de datos satelitales que genere información precisa sobre la variabilidad y tendencias de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. Han elegido Calatmut por el papel de la selsa tropical y en los flujos de carbono y agua en la región, aspectos clave para que haya equilibrio, ya que los procesos que regulan los intercambios entre suelo, protección y atmósfera han sido poco estudiados. El laboratorio móvil está montado en un contenedor marítimo. Cuenta con un equipo de punta, una torre para la instalación de una estación meteorológica y un equipo de medición de flujos entre el suelo y la atmósfera, entre otra infraestructura. El innovador laboratorio fue trasladado por un trailer de Ciudad Universitaria a Calatmut, en Campeche, a lo largo de 1,233 kilómetros. En este momento ya funciona al 100% y es monitoreado desde la UNAM en Ciudad de México. Con la estación remota, los investigadores avanzarán en el conocimiento del ciclo de carbono y la contaminación atmosférica en México, algo relevante para proponer estrategias que frenen el calentamiento global, atiendan el deterioro ambiental y amenoren su impacto en la salud humana y en los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!